Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Jen, para los que no me conocen y los que ya saben quién soy, bueno, bienvenidos. Si eres nueva por aquí, te invito a que te quedes a mirar este video. Hoy vamos a ir a la isla Catalina, que está ubicada aquí en los Estados Unidos. Ayer fuimos a Puerto Nuevo, o si te interesa el video, te invito a que lo pases a mirar a mi canal. Y bueno, hoy comenzamos este trip, este paseo manejando hacia donde vamos manejando. A Dana Point, no sé cómo se dice en español, pero Dana Point. So, allá vamos. Y aquí viene mi esposo manejando, pero eso van confirmando otra vez. Y es Charlie, le di mi esposo. So, los miren un ratito chicos. Y estamos llegando al harbor, donde vamos a agarrar el barco o el bote. No sé qué va a hacer para trasladarnos a la isla. So, ya estamos llegando. ¿Esta isla está ubicada al norte de San Clemente? Sí, al norte de San Clemente, por sí. Por si quieren venir, hace una vuelta aquí en California. Es lo que dice Charlie, ¿ah? Yo no sé la verdad. Es la primera vez que yo vengo. Eso sí les miente. No cuelgan. Turn left. No es este. Me he espitado. Y estamos listos. Este es el boat en el que nos vamos a ir. Espero que lo puedan apreciar bien porque con este sol se nubla y sale el sol. So, aquí es donde vamos a abordar, yo creo. Oh, oh. Ahí está la línea. Formaditos para subirnos al bote, al barquito. Sí, no sabíamos si estábamos los primeros del otro lado y nos tocaba de este lado hasta el último. So, pero ya estamos aquí. Y esto se va moviendo muy rápido. Hay personas con bicicleta que van a, pues me imagino que a explorar allá. La verdad, pues como es mi primera vez, no tengo mucha idea de cómo sea. Pero bueno, vamos a conocer qué es de lo que se trata. Me quiero subir hasta allá arriba, a ver si me dejan. Hasta allá. Hasta allá. Y ya estamos aquí en el bote, si alcanzamos un espacio acá arriba. Estaba pensando que no íbamos a alcanzar porque mucha gente, pero... Pero ya, si alcanzamos un espacio acá arriba. Y nos vamos. Estamos dejando el harbor a beber. Porque no nos vamos. Finalmente llegamos. A la isla. Sí. Me debo que agarrar de aquí porque no me quedan en la maus. Finalmente llegamos, chicas. Miren, les muestro cómo está la situación acá. Es prácticamente solamente acá abajo. Sí. Ay, ay, me voy a agarrar. No voy a caer ahorita. Vamos llegando a Lantiguit. Lantiguit, Lantiguit. No voy a caer. No voy a caer. Ok, we finally got here. Ya nos bajamos del bote. Y ahora vamos a... A caminar para... Hey, you have still legs. Yes, you do. Y ahora vamos a caminar para el... No, no, no. Agarramos el paseo del bus. algunos restaurantes ahorita vamos ya les dije como les dije para agarrar el trip del paz que vamos a ir es muy pequeña la isla pequeñita pero se ve que está entretenida en el vasque vamos a hacer estos bases son super antiguos son bases de los de otros no sé de qué años son pero son súper antiguos so por eso está todo aquí así como bien la oye dos pases súper cool y todo porque son bases antiguos y solamente son dos la isla es muy pequeña pero se ve que está entretenida so vamos a comenzar el recorrido en un ratito en el vas y creo que dura dos horas y de ahí a ver qué manos nos da tiempo hacer porque tenemos que estar en el este a en el embarcadero ahí a las en cinco horas todavía tenemos bastante tiempo pero ya aquí seguimos yo lo seguiré enseñando lo que yo lo que pueda lo que esté más bonito y uno ahora ya estamos en el vas aquí listos es un vas super viejito 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 de súper súper antiguo aquí viene la demás gente acá en esa parte en esta parte en este lugar en este lugar ¡Gracias! ¿Ves? ¿Ves el gigante? ¿El gigante? Sí, el gigante. ¿Puedo llamarlo el cabello de la búsqueda? Ahora llegamos al skyline El aeropuerto El aeropuerto en el cielo Aquí es donde tienen su pequeño aeropuerto Después de una hora, en todas las montañas Por eso no les grabé mucho porque No me gustó mucho las montañas Me dolió la cabeza con tanto frío que hacía Ahorita tenemos 20 minutos para mirar aquí A ver qué hay Y voy a agarrar algo A ver si hay una libro store para agarrar unos chips o algo Porque ya tengo hambre Pero vamos por acá a ver el aeropuerto Ojalá que no les mueva mucho la cámara ¿Y esto qué es? ¿Es la isla? Un mapa de la isla Nature's Center Let me show you Es el mapa de la isla creo ¿no? Sí, este es el mapa de la isla ¿Qué es eso? Que lo hicieron como de piedra Espera, dame algo Espera, dame algo ¿Es la isla? Sí, esta es la isla Sí, como que lo hicieron sobre piedrilla El tower La torre de control Mira ahí está el del bus Es tan chistoso que todo rato andaba risa y risa Mi esposo con el yo Poquito no más Carolina Island Carolina Island Espero que... Se me está dificultando un poquito porque el sol no me deja ver bien Pero espero que puedan mirar ustedes Pero espero que puedan mirar ustedes, apreciar Y bueno, vamos a ver que encontramos por aquí de comer A mi tripa ya pide algo Sí, aquí hay una tiendita A lo mejor y podemos encontrar algo aquí Es como un restaurantito Más o menos parece Oh, sí, es una tienda de 7 years 7 years No No hay cositas ¿Estos qué son? Oh, como... Baberitos que le llamamos nosotros No sé cómo los conocen ustedes Camisas Le voy a comprar algo a mi hijo So, voy a ver qué le voy a llevar Excuse me Voy a ver qué le voy a llevar Porque no vino él Sí Sí Tengo que comprar algo para Juan Estos Me gustaron ¿Esto cuánto cuesta? $4.95 Cute Oh, estos venden guau Zorritos, tazas Aretes Aretitos Mira estos Mira estos Oh, estos son cute Este me gustó, mira este Es un zorro Pero no dice Catalina Isla o nada Hay gorras, mi hijo no usa gorra, no toma café Eh Estoy mirando a ver qué le agarro Algo como que... Él tiene un escritorio con todos sus games y todo Algo como que vaya ahí Vamos a... Ah, miren lo que me encontré aquí Una... Una de estos animalitos ¿Cómo se llama? Ardilla Ya, aquí afuera de... Donde llegamos aquí Sal, tus lindas buffaloes ya están listas Oh, so cute Andé comiendo Ya llegamos a... casi es a la cima de la isla En la montaña Aquí tienen una mesita de picnic Donde compramos la... Oh, déjenme les enseñar lo que le compré a Juan A ver amor No muevas demasiado y no los vas a marear Uy Aquí le compré a mi hijo Es... esta de atrás así Joran Y aquí dice... Acá, tóminate Joran Ahí voy Esa es la que le compré a mi bebé Mi bebé... Mi bebé usa dos X, ok Es un bebé muy grande Y el Charlie comiéndose la famosa... Uy, la tienen... le puse muy cerca De seguro salí bien cerquita Charlie comiéndose la famosa coquilla Salí muy cerquita Sí, porque tenía el zoom Y ya, pues aquí tenemos unos minutos Y bueno Es casi hora de volver al... Al... al barco Al embarcadero Pero tengo que decirles algo Si van a venir No hagan el paseo del bar Porque... El sitio lleva a recorrer toda la isla Pero... Teniendo en cuenta que no toda la isla está habitada Básicamente ves las montañas Básicamente mira la isla Pero solamente son montañas Y cerros Y... Y pues a mi la verdad se me hizo aburrido Hasta me andaba quedando dormida So... En lugar de gastar esas dos horas y media ahí Hubiéramos ido al skyline Si creo que se llama... No, no, no... Al zip line Ajá, donde te avientas ahí O hubiéramos ido al otro Donde camina sobre... Puentecitos Y eso que está más divertido Porque... Nosotros pensamos Tenemos este tiempo O sea, vamos a... A hacer lo que más nos... Nos convenga, no? O sea, dijimos en el bar Pues vamos a parar a ver los bófalos Va a ver las cosas Va a ver más cosas Nos va a llevar alrededor de todo Pero teniendo en cuenta que la isla es muy... Es muy pequeñita Y solamente está en una orilla O sea, que todo lo demás que el bar Nos llevó a recorrer básicamente Era... Como les digo Puros cerros, montañas Te quedamos en el aeropuerto De aquí hasta arriba So... Este viaje Yo le doy un... Como un 5 de 10 la verdad No me... No... A lo mejor Nos pusimos bien nuestras opciones Y no... No me gustó mucho Pero... Bueno Pues ya Ya venimos Ahorita vamos a comer algo Porque en menos de que... En menos de... Bueno, una hora Tenemos que estar otra vez En el embarcadero Entonces voy a recorrer la isla Porque la verdad Es bien... Bien pequeñita Solamente es la pura orilla Entonces la voy a recorrer Y voy a grabar lo más que se pueda Lo más bonito que pueda mirar Pero sobre el trip Ni siquiera la grabé mucho Porque la verdad Como les digo No me gustó No vale la pena En lugar de eso Hubiéramos hecho Una de las otras dos actividades Que están más populares Como el step line O el otro De andar en el puente No sé cómo se llama Aquí se lo voy a escribir Si es que... Aquí se lo voy a escribir Cuando edite el video Ya... Pero eso pasó su... Mmm... Ya doy un 5 la verdad Vamos a ver aquí donde se suben a los kayaks Se meten a la... A el agua Look como se meten ahí Catafore And... A little pitch Yeah, it's a nice pitch El agua está bien clarita No, no, el agua está bien clarita No, no, el agua está bien clarita Sí... Ay, me juro ¿Qué es eso? 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 Numero dentro del año No, no me guay Ninguno tiene la entrepulencia ¿Qué teatro? No, no MC ¿Qué teatro? Sí... ¡ cutsits poca en v боль Tonto Vente por aquí porque hay mucha arena. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Y ahora vamos al Green Pier. La Muelle Verde, está todo de verde, las casitas y estas cosas aquí. ¿Cómo son? ¿Los caballos? No, no caballos.